La Lul Teicола والله يشوف شكلك يقرع لك محتم تهني أسنو ايه لك معي أدفع شوالي علجمن لكي تنكر عملوها نحسن إليك أنت سمع скنيني لكنها بعض بصيد authentic ولكنها بعض блور ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que te llamas? ¡Suscríbete! 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 Estaba en laラke de um bonita Estaba en realidad Estaba bien Estabamesan ¿Qué pasó aquí? Estoy am zoo la abrad Ahora es la abrad Lo maté Sur Isabe Acab stása ¿Qué pasó aquí ? ¿Qué pasó con ella entre las lágrimas? ¿Se conoce Mansoor ¿Sง Schlussando muchas de las amtimarnicas d colapsados? Ya que tú lo haces a la puta. ¿Ale a la puta? Ya, ya, no. ¿Qué dice? Y esto. Para que nos dé la cámara fácil. Góna. Góna. ¡Ele a tiqtq! ¿Qué dice? ¡Lo conozco! ¡Góz tiqtq! ¡¿Qué dice! ¡¿Tiqtq! ¡Nacalo! ¡Sinoro! Música Esa. 1 1 2 3 4 con la baile de la . . . . . . No, 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 no. aromar al asunto de 19. De sereca. Es raca. Es raca? Es raca? gavemáni a ilegi aydaki darte? hija le ente shahílu eventually de? jomal o he de şekli jomal? shakli jomal? au loonan, beaulach että se kuinkai grandes? hee le ke autism? handle jomal kan yena wajere. ligemal? dè shripa. Meherbe. Mayna bach. ok. Oka? kirmata sir ei? Aydra. Ayua. 36 look at italie. Baleul anfousi معak. Eladra n'aqsa btnjana, d'alwaite صبحت malyana. Wamsikna l'gamel bmah amal. Eladir mamia, btkfaza a'almaharib. Elmaharib tahto ssaitre. Ya amaharib tahto ssaitre. Ya amaharib tahto ssaitre. Ya amah t'aminiish maharib. Eskot khalas. Ya amah, ya amah. Ay aminiish maharib. Oyeo, okele? Amah, mish maharib wala chaga. Ente mish maharib? No, mish maharib. Mashi, mish maharib. Labos quamissu bantolol l'ayeh, hua عليه phamadara. Chaga غريبة. Umarib tahto ssaitre. Baein ya baeja baein. Ie? Baein. 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 Ya seta tlatine l'asem l'haraki l'amaliyah barbatos. 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 Hoa, في ايه? في ايه? مسكن الجمل بمع حمل. هو الاسم l'haraki l'amaliyah. Barbatos. Barbatos? ليه كده? انت معندكش اخوات دانات? عندي. عقبطوب? ايه يا فتحية. ايه يا حبيبتي? لا لا لا. لا انا منشحاق درجي. ايه. مسكنا العصابة. Barbatos. Barbatos. شفتي بقى الاسماء. اجري يا لحب. اجري يا لحب. بحلول. والسان العصور. يلا ايدك معايا. يلا. يلا ايدك معايا. يلا على كتبك. الحكومة. استانى عندك. استانى عندك زيمن. 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 ايه ده? بقولي رفع شوال على الجمل رفعت شوال. ترفع ايه? شوال على الجمل. حضرتك وينش ولا ايه? ده مش وينش العقدة من ماشي كده بقولي ارفع شوال على الجمل رفعت له الشوال. يا ستة وتلاتين ستة وتلاتين. معاك بهلول انفوشي بهلول انفوشي مفاتش قصار مسكنا الجمل بما حمل. ينهر ابيض هي الملكة تك تك راعة من الاسرة 19. تسرق تك تك راعة. ما لقيتش غير تك تك. ما سراتش حاجة بي. تك تك بخير يا باشا. تك تك منوارا وارفة فستانة زي الفل. ما ستتشاريا الجمل بك من طلك Senior. Usted es muy fuerte, pero, sin embargo, estoy teniendo mucho más de la 11. Es que resulta una solvidad para la gente. Tengo que tener un trabajo. ¿Argató lo que crees que se procedece más bien? ¿Cuál es lo que es que es lo que es lo que es lo que hace más? ¿Lo ha? Es que se transforma el cuerpo a la iglesia y se levanta una manera, pero se sienta en tu lugar a la persona. ¿Argató lo que crees que se procedece más bien? ¿Sabes muy bien que no se hace así? ¿Como? ¿Cómo se hace así? Así que debes saber el respeto de la ley que se convirtió en la cuvienta. Primera ... ... ... No. ¿Qué tal? ¿Dé a la persona? ¿Tobre que los intereses, ¿lo que no nos enseñó? ¿No? ¿Nos va a la hora? ¿Nos vamos a dar? ¿No, ¿no? ¿Nos va a dar? ¿Nos va a dar? ¿No? ¿Nos va a dar? ¿No? ¿No? ¿No es la 86? ¿No? ¡Nos va a dar? ¿No? ¿Ata? ¿No? ¿Ea 36 a las horas? ¿No? ¿No? ¿Toda la casa? ¿No? 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 ¿En la casa? ¿No? 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 30 años, ¡híjala! 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 ¡Híjala!